Atención profesional, médico, profesional de la salud en la Administración de Rehabilitación Vocacional. Están abriendo una convocatoria, así que tenemos a Imari Figueroa Riera, quien dirige la división de Avalúo y... Usted, de la Administración de Rehabilitación Vocacional. Un nombre largo, pero la tarea realmente es poder buscar a esos buenos candidatos. Estamos trabajando para la contratación de profesionales de servicio. Estamos buscando médicos consultores en medicina general, médicos consultores psiquiátricos, patólogos del habla con asistencia tecnológica, evaluadores vocacionales certificados, psicólogos, fisiatras y optómetras. Quiero aprovechar la oportunidad para clarificar que los médicos consultores en medicina y en psiquiatría los utilizamos para que nuestros consejeros en rehabilitación puedan juntos hacer un análisis de la información médica que refiere el solicitante para determinación de elegibilidad. O sea, que no va a ser para trabajo clínico. No va a ser para trabajo clínico, es para evaluar la data ya que refiere el solicitante y ver el cumplimiento con los criterios de elegibilidad que tiene la agencia. O sea, que pudiese ser algún médico que está ejerciendo, tiene oficina, pero tiene ese tiempo adicional que puede entonces trabajar con ustedes. Eso es así. Nuestros requerimientos van a trabajar con la disponibilidad de tiempo y de horas que tenga ese profesional de servicio a bien a contratar. Pueden hacer sus cartas de ofrecimiento dirigidos a la doctora María Gómez, administradora de la Administración de Rehabilitación Vocacional, planteando a la profesión la cantidad de horas que tienen disponibles y las regiones, es importante, a las que tienen disponibilidad para acceder. ¿Para atender un número, digamos, de cuánto de población? Actualmente la agencia tiene una población de 50 mil consumidores aproximadamente, pero en el caso de los consultores solamente para atender los casos nuevos de nuevas solicitudes. En los casos de los profesionales de servicio, para trabajar los casos que los consejeros en rehabilitación identifiquen que tienen necesidad de ese proceso de avalúo de estos otros profesionales. O sea, que son varias plazas. ¿Sabemos la cantidad de plazas disponibles? La agencia tiene seis regiones a través de toda la isla, que cubren Bayamón, San Juan, Ponce, Mayagüez, Caguas y Arecibo. Así que en esas seis regiones tenemos nuestros centros de evaluación ajuste donde este profesional de servicio va a estar disponible para recibir al solicitante consumidor que su consejero en rehabilitación identifique que requiere de ese servicio. Y para saber, digamos, las tarifas, ¿verdad? ¿Cuánto van a estar quizás devengando o los beneficios adicionales a donde tienen que acudir? Bueno, ellos van a hacer su carta de ofrecimiento, van a incluir la información relacionada a su competencia profesional, el peritaje que ostentan, resumen y la cantidad de horas que tienen disponibles y lo que ellos proponen facturar por hora. Ya nosotros en la agencia trabajaremos nuestro análisis conforme al mercado de empleo fuera laboral y estableceremos una cuota para cubrir esos gastos. Muchísimo éxito porque son carreras en mucha demanda y ustedes tienen que hacer unos buenos ofrecimientos, ¿verdad? Para poder enamorar a esos profesionales. Confiamos en que eso sea así. Bueno, muchísimas gracias. Además trabajan con una población muy necesitada. Claro que sí. Eso es así. Lo que queremos es servirlas de la mejor manera. Muchísimas gracias a la directora por la información. Y ya saben, aquí hay oportunidad para médicos y otros profesionales de la salud en la Administración de Rehabilitación Vocacional.